En este video conocerán como un grupo de 4 Ambus de Kirigakure acorralaron a Itachi y a Kisame. Para los que no están al tanto de todos los materiales de Naruto, existe una oficial y canónica que nos relata historias inéditas de las parejas de Akatsuki. La novela se llama Akatsuki Hiden, flores malvadas en plena floración, y trae 5 capítulos. El primero narra como Itachi y Kisame eran atacados constantemente por cazadores especiales Ambus de la aldea de la niebla, cuya principal función era perseguir a ninjas fugitivos. Miren, durante el mandato de Yagura desertaron muchísimos ninjas que estaban en contra de la política del cuarto Mizukage, porque creó absurdas reglas y normas que en lugar de ayudar, perjudicaban al pueblo. Claro, hablamos de un Yagura que ya estaba siendo manipulado por Obito, entonces como había muchos desertores en Kirigakure, crearon una sección especial dentro, cuyo único propósito era cazar a todos esos desertores. Así que como Kisame era uno de ellos, Itachi constantemente se veía involucrado en batallas, porque aunque los cazadores Ambus solo querían a Kisame, él lo ayudaba cuando estaba en apuros. Yo sé que van a decir cómo es posible que unos Ambus acorralaran a Kisame si en la serie eran derrotados con Kunais. Lo que pasa es que en las novelas tratan a los Ambus como lo que son, ninjas elite seleccionados rigurosamente y con capacidades especiales. Ahora vamos a contar cómo cuatro Ambus lograron poner en apuros a Itachi y a Kisame. La novela empieza con Itachi y Kisame resguardándose en una cueva por la lluvia, cuando repentinamente se forma una espesa niebla y aparecen dos Ambus atacando directamente a Kisame. El primero le lanza una bala de agua y el segundo utiliza la misma agua que golpeó a Kisame para encerrarlo en la famosa prisión de agua, si el mismo jutsu que Sabuza usó para detener a Kakashi. Como pensaron que ya tenían a Kisame dominado por así decirlo, los dos Ambus se acercaron a él para llevarlo de regreso a Kirigakure, cuando inesperadamente Kisame rompe la prisión y los ataca con la samejada, derrotándolos fácilmente porque los Ambus se confiaron y bajaron la guardia. Kisame pensó que ya todo había terminado, pero resulta que no eran dos Ambus, sino cuatro. Los otros dos estaban escondidos y atacaron a Kisame cuando bajó la guardia. El primero hizo un dragón de agua que se enroscó en el cuerpo de Kisame y posteriormente ejecutó un jutsu de agua que se llama Lluvia de Ira y Sufrimiento, que es una lluvia negra que se adhiera al cuerpo del oponente como si fuese el otro, por lo que Kisame quedó cubierto por completo. Luego salió otro Ambu y lanzó un jutsu de elemento rayo en forma de pequeñas agujas eléctricas que penetraron el cuerpo de Kisame. Kisame no sintió mucho dolor porque eran agujas pequeñas, de hecho sintió como si lo hubiese picado un mosquito, pero de repente pierde el equilibrio y se inca. Así es, esos dos Ambus lo envenenaron. Ahora Kisame estaba en muy malas condiciones para luchar porque su cuerpo no le respondía como quería. Kisame se disculpa con Itachi porque había dicho que él se encargaría de esos Ambus sin ayuda. Lamento decepcionarte Itachi, creo que hicieron veneno con elemento agua y me lo inyectaron con esa técnica de elemento rayo, perdóname. Como Itachi vio que Kisame estaba en malas condiciones, se entromete y les dice a los Ambu, no puedo dejar que se lleven a mi compañero, y activa el Mangekyou Sharingan ya que sus oponentes no eran ninjas ordinarios y además quería terminar las cosas rápido. Al ver que Itachi se puso serio, uno de los Ambus quería dejar de pelear porque Itachi era mucho para ellos, pero el otro Ambu dijo no, no nos vamos a retirar. Ya derrotamos a Kisame y si Itachi se quiere involucrar que lo haga, sirve que también lo derrotamos y nos hacemos famosos. Para la mala suerte del tipo, cuando menos se dio cuenta ya estaba bajo el Tsukuyomi de Itachi, y fue ahogado durante 48 horas sin parar. Al final el otro Ambu agarró a su compañero y terminaron escapando. Antes de continuar les comentamos que tenemos otro canal que se llama Mangaka Novaka en el que subimos cosas de varias series como Hunter x Hunter y Naruto, el enlace estará en la descripción. Regresando al tema de la batalla, me gustaría aclarar que esos dos últimos Ambus no eran Ambus como tal. O sea, si andaban trabajando con ellos, pero eran ninjas independientes que trabajaban a suelta. Y si se preguntan cómo fue que envenenaron a Kisame, pues resulta que eran hermanos y provenían de un clan de abejas venenosas. El clan en sí no se dedicaba a actividades ninja, sino al comercio cosechando y vendiendo diferentes tipos de miel. Este clan era interesante porque podríamos decir que era una mezcla entre el aburame y el hyuga. ¿Por qué? Porque al igual que los aburame, crían insectos en sus cuerpos. Ellos criaban abejas y se parecían a los hyugas por tener absurdas reglas. Por ejemplo, solo el primogénito del líder del clan hereda las abejas venenosas. El que heredó las abejas era Kodaka y el hermano menor era Kiro. Y ellos tenían otros dos hermanitos. Uno tenía 7 y el otro 11 años. Si se preguntan qué pasó con los hermanos, Itachi y Kisame los persiguieron al día siguiente porque Kisame quería la revancha. Además, como Kiro había recibido el Tsukuyomi, no estaría muy lejos. De tal modo que los encontraron y comenzaron a luchar. Y durante ese combate, Itachi le preguntó a Kodaka lo siguiente. Parece que a ti no te gusta luchar. ¿Por qué? Tienes razón. Originalmente nuestro clan vivía de la apicultura. Solíamos viajar a través de las estaciones del año en busca de flores de miel. Sin embargo, siempre hay peligros al viajar. Y para proteger al clan nosotros, los usuarios de abejas, nos transmitimos jutsus secretos de generación en generación. Parece que hay otros clanes que manipulan insectos, pero nosotros, los usuarios de abejas, no las usamos para atacar, sino para defender. La regla absoluta de nuestro clan era usar las abejas para protegernos y no para atacar a otros. Incluso dicen que volviendo a nuestros orígenes, hay un vínculo con el clan Aburame. Pero a diferencia de ellos, los jutsus secretos de nuestro clan solo se transmiten al primogénito del líder. Si se supone que es un jutsu para proteger a los tuyos, ¿por qué no estás con ellos? Además, si te pasa algo, la herencia de tu clan se perderá. Preguntó Kisame. Nosotros solo cosechamos miel de calidad, pero los peligros para conseguirla eran grandes. Así que nuestro clan comenzó a tener miedo y dejó de moverse para construir un pueblo y dejar de viajar. Hoy en día nuestro clan ya no se dedica a la apicultura. Y eso no es todo, comenzaron a tenerles miedo a las abejas. Lo que decía el tipo era un hecho. Las personas con dones especiales no eran aceptadas por los demás. La historia de los dos hermanos no era completamente ajena a Itachi y a Kisame. Cuando mis padres fallecieron, los otros miembros del clan se volvieron más duros con nosotros. Me apodaron la abeja venenosa y también rechazaron a Kiro por saber ninjutsu. Al quedarnos en el pueblo no teníamos más trabajo, y lo más grave era que teníamos a dos hermanitos que mantener. Al poco tiempo, un shinobi de la aldea de la niebla escuchó sobre nosotros y nos reclutó. Así es como salimos del pueblo para llevar a cabo varias misiones. A mí no me gusta luchar. Yo quería tener una vida pacífica con mis hermanos, pero Kiro me presionó mucho y pues aquí andamos. Después de esta conversación siguieron luchando y como era de esperarse, Kisame e Itachi salieron victoriosos. Pero pasó algo interesante. Itachi dejó a uno de los dos con vida porque, como se enteró que tenían dos hermanitos, pensó en Sasuke y dijo no, no quiero que se queden huérfanos como Sasuke, y dejó a uno con vida. Claro, Kisame no se dio cuenta de nada porque de haberlo hecho no lo hubiera permitido. De hecho, incluso hasta podría haber surgido un conflicto entre Kisame e Itachi, porque en esta novela hay una escena donde Kisame le deja en claro a Itachi que, aunque él sea más fuerte, no tolerará ninguna traición, porque él es muy fiel a la organización. Vamos a leer una pequeña escena donde Kisame le dice a Itachi que no le gusta que se aleje mucho de él. La escena inicia con Kisame. ¿Dónde estabas? Te fuiste sin avisarme. Pensé que estabas abandonando a Katsuki, dijo Kisame. Era difícil saber si hablaba en serio o no. Itachi entrecerró los ojos y Kisame sonrió. No me mires así de feo. No me gusta molestarte mientras disfrutas de momentos de tranquilidad. Pero en Akatsuki las parejas también sirven para monitorearse mutuamente. Nunca se sabe quién pueda traicionar a quien en ningún momento. Tan solo recuerda a la sabandija de Orochimaru. Itachi permaneció en silencio y la imagen de Orochimaru vino a su mente. Al igual que él, Orochimaru era originario de Konoha y era uno de los legendarios Sanin. La crueldad de Orochimaru era tal que no le importaba usar cualquier medio para satisfacer sus deseos. A sus ojos, Akatsuki solo era un medio. Al pertenecer a esta organización, buscó hacerse de los dones y natos del cuerpo de Itachi. Sin embargo, fracasó y admitió que nunca sería capaz de derrotarlo, por lo que terminó abandonando la organización Akatsuki. En ese momento, el titiretero Sasori que formaba pareja con Orochimaru sufrió la pérdida. Cuando lo pienso, me siento orgulloso de ser tu compañero de equipo. Sigues siendo el genio del clan Ushija. Y si un día traicionas a Akatsuki, tendré la gran misión de acabar contigo, continuó Kisame. Itachi no respondió y volvió a mirar a la luna. ¿Solo viniste a decirme eso? Si es así, puedes marcharte, dijo Itachi. Esperamos que la información haya sido de su agrado.